Hola, aquí en Lorzado y os traigo el análisis de Need for Speed The Run, la nueva entrega de la franquicia de Electronic Arts que nos introduce un concepto diferente a la que nos venían enseñando. Comenzamos hablando de la historia de este juego, una historia en la que nos atrapa la mafia y nos intentan aplastar junto a nuestro coche. ¡Suscríbete al canal! Tras conseguir escapar de ella por primera vez, nos proponen correr una carrera hasta Nueva York, cuyo ganador se lleva una gran suma de dinero y por ganarlo para quien nos lo propone, nos ofrecen a cambio un porcentaje de ese dinero y librarse de quien nos persiguen. Nos encontramos ante una historia bien planteada desde el principio, aunque sin mucha presencia de los personajes y que nos muestra muchos toques cinematográficos, pero como nos tienen acostumbrados, es corta, sobre todo la última mitad del juego. En Need for Speed The Run tendremos a nuestra disposición los mejores coches, llegando a una colección de más de 120 y que podremos cambiar mientras estamos corriendo para que escojamos el que más se ajuste a nuestras necesidades o gustos. En el apartado gráfico, cuando vimos las palabras Frostbite 2 y Electronic Arts, no esperamos otra cosa que gráficos espectaculares. Y sin duda, Need for Speed The Run, con este motor, ya usado en Battlefield 3, cumple la perfección, con gran detalle en los coches, llegando a romperse de forma bastante decente, unos muy buenos efectos de partículas y buenas texturas. Los escenarios son bastante grandes, con numerosos atajos y vías alternativas. Incluso atravesando propiedades privadas de vecinos y con una ambientación excelente. La policía y la mafia nos perseguirá mucho durante este juego y nos atacará muy agresivamente sin dejarnos tiempo ni para respirar. Podemos escuchar mucho por eso. Pese a todo, no lo celebres mucho cuando pienses que los hayas perdido, porque podrías llegar a lamentarlo. A lo largo del juego encontraremos numerosas escenas de vídeo en las que nos introducen un poco a los personajes y nos dejan la boca abierta ante las preciosidades que podemos ver más allá de los vehículos, típico como siempre en un Need for Speed. Jack, 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 get back in the race. El apartado sonoro es de alta calidad, como nos tiene acostumbrados con una buena selección de canciones, las cuales podemos elegir si creemos que sean estilo película o normales, aunque en este último caso puede haber perdido un poco de nivel con respecto a anteriores entregas. Los efectos de sonoro son sencillamente perfectos. En lo referente a la jugabilidad encontramos un control sencillo al que no cuesta nada adaptarse, y según nuestra calidad podemos seleccionar entre varios niveles de dificultad. El lado malo de este apartado es la poca variación de pruebas de conducción especiales, como derrape o drag de otras ediciones, pero es compensado con eventos especiales en ciudad, montaña y desierto. Sin duda, la característica más importante de este juego son los Quick Time Events, una nueva inclusión en la saga que nos sumergirá aún más en la historia y que no desentoran en ningún momento. A continuación, os dejo con uno de los mejores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!